El colegio Santa María Marianistas del distrito de Surco decidió suspender por 14 días la asistencia a clases en la modalidad semipresencial tras reportarse un caso positivo de COVID-19 en uno de sus estudiantes. Mediante un comunicado, el Minedus señaló que luego de que la dirección del colegio informara del caso a la UGEL, como corresponde a la UGEL de su jurisdicción, se dispuso el seguimiento y monitoreo de contactos por parte del estudiante reportado como positivo. Bueno, por su parte, el director general de Educación Básica Alternativa, Hugo Reinaga, informó que a los padres de familia de la institución educativa se les indicó tomar todas las medidas de vigilancia y control correspondiente tal como se encuentra estipulado en los protocolos de bioseguridad establecidos. No es el primer colegio, por supuesto, desde que se ha motivado en nuestro país ya la semipresencialidad. Ha sucedido en el distrito de La Molina también, ahora en el distrito de Surco, así que a tomar entonces muchas precauciones respecto de este tema. La madre de familia informó oportunamente a la institución educativa de la sintomatología y de la positividad del menor e inmediatamente el colegio activó el protocolo para cerrar de manera preventiva y establecer una cuarentena de 14 días para la institución educativa. Inmediatamente el Ministerio de Educación, la DRE y la UGEL, tomó conocimiento del caso, nos apersonamos conjuntamente con la DRE y la UGEL y se puso de conocimiento también a la Dirección de Salud, que es lo que establece el protocolo. Y junto con esta cuarentena, el ser epidemiológico, se recomienda el pasar por las pruebas de despistaje a todos los que tuvieron algún contacto. En este caso, el colegio, como ya se señaló, ha puesto en cuarentena de manera preventiva toda la institución educativa hasta que se pueda tener controlada, digamos, la situación, se pueda descartar. Y dentro de 14 días, luego del descarte conjunto, tanto de estudiantes como de docentes, puedan retornar nuevamente a la semipresencialidad.